¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al tercer capítulo de Hogwarts Legacy. Estamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior y creo que nos toca ir a Hogsmeade. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Vale, nos damos aquí con el flipado del profesor. ¿Vale? Entonces, bueno... Tenemos aquí la... Lo tenemos muy enfilado, parece ser. Estamos ahí en el patio, tenemos que ir a la esquina. Bienvenidos a Hogsmeade. Seguir la misión. Así que vamos. Me voy a hacer uso de... De la cosa esta. Para ubicarme mejor. Soy un poco lerda. Al moverme por el castillo. Supongo que ya me iré acostumbrando. Usar. Oh. Oh my... Vale, tengo que ir para abajo. Esto no puede ser tan difícil como parece. Vale, esto es una misión secundaria que ya la haremos. Primero os voy a traer las misiones principales. Y luego ya evolucionaremos. Y igual... Como es... Un mundo abierto. Pues igual podemos hacer trucos también. Creo que este juego tiene muchísimas, muchísimas posibilidades en ese aspecto. Rebelio. Entonces, bueno, puede estar muy, muy bien. Uy. He echado un rebelio y aquí hay cosis. Cosis de rebeliar. Qué bien encontrarte por aquí. Uy, mira, mi noviete. Hola, Sebastián. Ah, mi nuevo encargo. Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas. ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí, no he salido del castillo desde que llegué. Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos. Hogsmeade es un lugar encantador. Además, tiene de todo. Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas. ¿Vamos? Vale. A ver el chorbo dónde me lleva. Vale. Estos son los historios del castillo. Bueno, la entrada principal. Y yo estoy flipando. Flipendo estoy. Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy. Sí, porque te pongo, ¿eh? Lo mismo digo. Gracias, por cierto. Claro. Solo tú me has podido vencer en duelo. Tal y como yo lo veo, me conviene no perderte de vista. Ah, sí, ¿eh? Estoy yéndome por ahí con un Slytherin. Es que... Hablando de Weasley, parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? De verdad, me alegra saberlo. Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo, dado mi historial de castigos. Sí, tío. Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma. Creo que este juego me va a absorber la vida. Ya lo he dicho, lo llevo diciendo desde que hemos empezado la serie, ¿no? Y solo llevamos dos putos capítulos. Hablando de castigos, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno. Sí, ¿eh? Mira cómo se van regando las flores. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando, como tantas otras veces. La profesora Weasley vino a por mí y de alguna forma convenció a la pobre Scribner de que tenía que irme. ¿Y qué hiciste para que la bibliotecaria te la tenga jurada? Bueno, digamos que tenemos distintos puntos de vista. Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida. Y yo, por otro lado, tiendo a disentir. ¿Qué es por aquí? Espera un momento. ¿Qué? Este es un sitio estupendo para recoger crisopos. Sí, venga. Son muy bonitos. Sí. Pero si los jueces bien, son un ingrediente fantástico para pociones. Crisopos. Muy bien. Y farmeo cosas. Qué bien. Qué guay. Este juego me va a gustar mucho. Por las barbas de Merlín. El bosque prohibido. Mira. ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos. Nada más. Hostia. Desde luego esto no se ve todos los días. Los hipogrifos, ¿no? ¿Veis que Pompi ya he visto los hipogrifos? Sí. Desde luego. Seguro que les ha puesto, ¿no? Joder, cómo me... Me tiro el día farmeando. No puedo hablar con estos. Estos es el Harry Potter inclusivo. En fin. Me voy con... A la izquierda está el bosque prohibido. Fuera de los límites del alumnado. ¿Cómo su nombre indica? Prohibido. Creen que es demasiado peligroso. Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva. ¿Puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas? Sí, ¿eh? Pues está al lado, joder. ¿Dónde? ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Bueno, un poco. Un poco. Es gigantesco. Es que estaban ahí. Llevo cinco años allí y apenas he arañado la superficie. Joder. Hay mucho que ver. Y lugares por descubrir. Pues Harry Potter en tu lugar. ¿Y te gustaría compartirlo con la clase? Habría hecho ya la hostia. ¿Ves? Yo puedo ver a los tres, Dal. Todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos. Pues es que soy la hostia. Soy la Vol, tíos. Por eso se me dan bien. Joder, es que hay mil mierdas. Con esto luego podré fabricar potions. Fijo. A ver, a ver, a ver. Que los cestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro. Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos. ¿Tú sí los ves? Por desgracia. Pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Como el ataque de aquel dragón. Si todo va bien, el resto del año será más tranquilito. ¡Ay, otro Michi! Esta vez ya me es. Ay, es que me gustan los Michis. No me puedo resistir. Señor Moon. Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Eh, más setas. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Shalow. De media vuelta. De media vuelta y... ¡Corra! ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado. ¡Rebelio! Tiene unos ojos enormes. ¿Qué, señor Moon? Un demi... Gais. Feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Sí, venga, ala. ¿Un demi-gais? No sé qué le echará el zumo de calabaza, pero está claro que debería dejar de hacerlo. No había visto nunca al señor Moon así. A ver, a ver, que aquí puedo apañar mierdas. El señor Moon es todo un personaje. Mi hermana Anne cree que es encantador, pero yo creo que podría mejorar como... Ah, sí, ya lo he pillado. Ópalo. ¿Tu hermana también es Slytherin? ¿Lo es? Bueno, lo era. Ahora no está bien. ¿Qué hay por aquí? Pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts. Bueno, supongo que después podré venir a explorar yo por mi cuenta. Fuera de cámaras. Obviamente jugaré fuera de cámaras. Esto es la hostia. Cerradura de nivel 1. ¿Pero por qué no me deja abrir los llos? Ya soy... No sé si serán las tiendas. ¿Soy nivel 3? Pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial. A ver. Todos acudimos como polillas a la llama. No te des prisa. Son cerraduras todo. Creo que necesito algún tipo de magia para abrirlas. ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas. Una varita y alguna cosa más. ¿No es así? Sí, semillas de dictamo y algunas hechicerías y recetas de pociones. Perfecto. Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva. Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para cisgonear por ahí. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado. Vale. Recuerda divertirte. Esto es Hogsmeade. Vale. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía de campo. Vale. Hogsmeade. ¿Qué es esto? ¡Ollivander! Vale. Vamos a ir primero donde... ¡Ollivander! ¡Mírale! ¡Qué guapo! ¡Adiós, Sebastián! Por las barbas de Merlin. Otra vez, ¿no? Cofre. Enseguida, Leata... Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Busco... Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Gervo Lollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñame. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no. Tú tampoco. Ah, sí. Sí. Un núcleo poderoso. ¿26 centímetros? Esta servirá. Tome. Pruebe esta. Vamos, agítela. Joder, parece un tester. Agítela bien. Nada. Esta no vale. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Quizá. Sí. Es una madera extraña. 35 centímetros. Nervios de corazón de dragón. Vaya palo que me va a dar. Provemos con esta. 35 centímetros. No, no. No, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Hos tiempos! ¡Cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. Que desconcertante. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. A lo mejor tú... Ah, ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Vale. Espiral... Espiral suave. Marrón claro. Bueno. Acabar varita. Estilo de la varita. Qué interesante. Ah, que me da a escoger como la quiero. Culosa elección. Joder, me ha gustado esta. Qué interesante. Tipo de madera. Pelo de unicornio. Lo tengo claro. Pluma de fénix. Ah, pluma de fénix. Es muy poco común. Y su núcleo posee una gran iniciativa. ¿Usted qué piensa? Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien, ya tengo varita. Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. Vale, ¿y cuánto me ha costado la broma? No me lo pone. Vale. Visita pociones de Pippin, de Magic Nip y tomos y pergaminos. Vale, vamos. Vale. Las tres escobas. Tienda de artículos de broma. Pelajes y plumas. De Magic Nip. Tengo que ir aquí. Aquí. Y aquí. Entonces, bueno. Vamos a ir aquí. Qué guay. Está hecho que te cagas este juego, tío. He mangado tres de monedas. Es esta, ¿no? Creo que sí. Está usted en pociones, J. Pippin. Bueno, pues tendré que hablar contigo, ¿no? Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin. A tu servicio. Y esto es pociones, J. Pippin. Pociones para todos los males. Vale. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto. Pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. En plan eslogan. La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como un buen vaso de whisky, básicamente. Debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo. Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Vale. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a ver. Necesito... Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. ¿Qué tenía yo que hacer? Bueno, está bien, ¿no? Vale. Vale, bien. Cofre. Buscar. Vale. Estoy mangándole cosas a todo Cristo, ¿sabes? O sea... Vale. Y si continúo por aquí... Creo que está la otra tienda a la que tengo que ir. Que es esta. The Magic Knit. Así que vamos allá. Tengo que ir hacia allá. ¿Y hay un camino o algo? Uy, sí. ¿Eh? Eh, 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 el accio. ¿Cómo era esto? ¿No tiene bucle en la página? Eh, que me bugueo. Vale. Esto me va a gustar a mí demasiado, ¿eh? Ya os lo digo. Otro jufle Puff, pero un poco apresurado. Vaya, mira quién es. La voy, tíos. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Díxamo para una nueva incorporación de Quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en Quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En plan de llamándome vieja constantemente. Como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Need. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de díctamo? Vale, seguro que sí. A ver que lo adivine. Buscas algo fresco. Echa un vistazo. ¡Echa un vistazo! No te puedes permitir nada. Eres una pobre de mierda. Anteojos. Voy no oscura. Túnica astral. Vale. De momento no vamos a gastar el dinero en cosas que no sepa que sirven. No vamos a hacer el monguer, ¿vale? Vale, tengo que visitar tomos y pergaminos. Mira. No hago más que robarle a todo el santo mundo, tío. ¿Puedo matar gallinas? ¿Y coger la gallina? ¡Ja, ja! ¡I se mira! ¡Ah! ¡Ah! No, no, perdón. Me he equivocado. ¡Eh! ¡Leviosa! Este juego me mata. ¡Leviosa! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, perdón. No es de mala persona eso, ¿eh? Vale. Vamos a seleccionar esta. Que esta está aquí, ¿no? Está... Vale. Está en el centro. Joder, pero... ¡Hawksmeid! Mola, tío, para... ...pasarte un rato explorándolo. ¡Hostia, un conejo! A ver qué hay por aquí. Sí, 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 es mundo abierto. ¿Con los cojones? Completamente. Sé que es para abajo, ¿eh? Pero dejadme echar un ojo por aquí. Aprovecho. Ay, mira, un pozo. ¡Eh! Aquí había una... ...un algo, una página, ¿no? ¿O me lo he imaginado yo? Sí, había una... No. No, no era una página. O sí. Sí, sí, es una página. Bueno, pues ahora tengo que ir a por ella. Me he ocecado y tengo que ir a por ella. A ver. No puede ser. Ah, mira, por aquí. Vale. Y ahora o así puedo saltar, vale. Mira, mira, mira. ¡Qué jolgorio! Y aquí hay otra. Vale. Pues yo iba a pasar de esto, ¿eh? Venga, Hogsmeade Norte. Ah. Puedo tirar piedrecitas al lago. Flipas. ¿Qué es esto? La lechucería, será. ¿Otra? ¿Vale? Ahora abajo, ¿eh? Joder, esto es para... Esto es para ponerte un día... Bueno, un día. Esto es para coger tranquilamente en casa, ponerte a jugarlo, ¿sabes? Y en por saco a todo, ¿sabes? En plan... Mundo absorbente. Y ya está, tío. De verdad. Pero es que puedes hacer de todo, tío. Te puedes entretener con cualquier chorrada. Estos son los juegos que tienen peligro. Madre mía. Puf. Puf. No. 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 Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Wilson. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. ¡Viva! Una mesa de crafteo, básicamente. Y no me cobran por esto. Por lo que quiera adicional, ya sí. No dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. No tengo un duro, caballero. Voy a ver a Sebastián. A ver. Sebastián, hijo, ¿dónde andas? En la plaza. Pues he pedido unas cuantas paginillas de esas, ¿eh? Qué guay. Esto está, pues, para venir... Y seguir explorando, pero fuera de cámaras y tal. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. A ver, Sebastián. Cuéntame tu vida. Ya tengo todos mis suministros. Excelente. ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí. Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos. A ver qué se nos ofrece. Vaya por Dios, qué raro. ¡Papaca! Bombarda. ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lajos del pueblo! Muy bien. Alejado de los edificios. Claro que sí. Vale, esquivar. Es que no se debilita nunca. Hay que seguir. Acabaremos captándolo. ¡Comprima! ¡Liudio! Vale. Ahí nos ha dado. Ah, es magia antigua. ¡Liudio! 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 No hace nada al protego. Vale Debería bastar con un par de golpes más Un golpe, un par de golpes más de quien Mierda Vale Vale Lo hemos matado Buah, que buena soy, eh Que pro Trolleando Hay un trofeo que es trolleando Cielos Un segundo troll ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que todo está un poco borroso Ah, esta es la de las máquinas de coser, ¿no? Repara los daños Vale, ¿cómo lo reparo? Ah, con reparo Joder, claro Reparo ¿Cómo reparo los daños? Con reparo Una preocupación menos para la señora Vale Tres de siete ¿Qué más? Hay por allí cosas tiradas Reparo Bueno, eso creo que lo he jodido yo Antes cuando estaba haciendo movidas Por suerte no hubo hasta aquí Hostia Aquí hay una buena aliada Vale Y me queda uno Vale, eso es Sebastián Que me está ayudando A ver ¿Qué más me queda de reparar? A ver Ah, la fuente, claro Reparo Vale Vale Hablo con el dependiente Pero me casco un té ¿Sabes? Hola señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador Y sastre Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda Para restablecer la normalidad En Hotswilm De nada, de nada Fue un placer Francamente Te mereces La orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte algo Mucho más útil Soy el propietario De harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección Dame, dame armadura Muy bien Sí, sí, dame, dame Dame túnicas Es lo menos Que puedo hacer Vamos a comprobar Tu talla XXL ¿Te parece? Mi género hoy Es abundante Ve con la calma Es abundante Pero solo me deja Solo me deja esta ¿Sabes? Pantalla de equipo Vale Vale Selecciona el espacio De equipo Capas y túnicas Y pulsa X Vale Ataque 5 4 Y 4 Todo cuesta Muchísimo pasta A ver si gano dinero Me parece que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla ¿No crees? A ver si así me olvido De que un troll Casi me machaca No podría estar más De acuerdo ¡Hala! ¡Consacto! Las tres escobas Es por aquí A darle al bebercio Tengo artículos Incluso más aptos Para el combate Si es lo que te interesa Puedes venir a mi tienda Cuando lo desees ¿Eh? Sí a Sebastián Ya, ya Pero es que Jolín Un cofre Mira Dineritos Esto va a estar muy guapo Pero muy, muy guapo Ya os lo digo Ahí te quedas con la musiquilla Ya me está Ya me está llevando a emborracharme ¿Eh? ¿Habéis visto en deslice? La propietaria Merece la pena ¿Y mi cerveza qué? Una página voladora Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hosk Que solo necesitabas una distracción Te he dado una distracción Acabo de ver como alguien acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos Ahí había una página, tío ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende con Víctor Ruckwood? ¿Runrock trabaja con Ruckwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía Corre Entremos en las tres escobas Sí, invítame una birra Este te dice que te invito a una birra y luego... Es un placer verte, Lord Gok Te haré saber si me entero de algo Gracias, Silona Que vaya bien A ver, ¿qué te...? Ah Una cara que no había visto Es mi primera vez aquí Bienvenida A esta invito yo Oí lo del ataque En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes Gracias al portento Acabó con un troll sin ayuda Qué cosas Bien hecho Muchas gracias Un placer Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Qué coincidencia El que se ha marchado era Lord Gok Tus clientes ya no son lo que eran, Silona No importa, Víctor En cuanto os larguéis de aquí La calaña de mi clientela va a mejorar mucho Yo que tú no haría eso, Teofilus Por favor Dejémonos de dramatismos En fin, había venido por esta persona Está tomando una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar un poco Quizás no me has oído Viene a por mí He dicho Que no tiene tiempo para ti Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre Vamos, Teofilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar a otro lado Bueno, ya dejará de trasegar Calculo que el nombre de las tres escobas Para ponerse un bar real Estará registrado Son peores que cualquier troll que te encuentres Trolls, Ranrock y Rookwood ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo Pero será mejor hacerlo más tarde Y visto lo visto Creo que deberíamos volver al castillo Ni una cerveza me he podido tomar Si es que... Menos mal que Sirona estaba ahí Ya te dije que era de los buenos No hay duda No parecía intimidada en absoluto por Rookwood y Harlow Vas a tener que explicarme por qué Víctor Rookwood va a por ti Pero ya hablaremos más tarde Por el momento deberíamos regresar al castillo La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll Si no lo ha hecho ya No es plan de que nos castiguen otra vez por volver a deshoras Debes volver a la sala común para pasar la noche Accede al mapa Polvos Flu ¿No? Hogwarts Viaja rápido a tu sala común El Gran Comedor Ubicación de Llamas Flu El Gran Comedor Porque la sala común de Hufflepuff Está cerca de las cocinas Sala común de Hufflepuff Viajar ¿Cómo controlo yo, eh? No me ubico una mierda Pero si me para pensarlo fríamente Pa Misión completada Bienvenidos a Hogsmeade Uy, que me subo de nivel Nunca tengo compañeros aquí, tío Siempre estoy comiendo manzanas De las como todas Uy, tengo correo A ver Lechuza Del profesor Figg Ven a verme He descubierto algo en el guardapelo Que encontramos en Gringotts Vale 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 Mis amigos y yo perdemos la vida A ver Mis amigos y yo perdemos la vida Más Y ya Mis amigos y yo perdemos la vida ¡Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam! Madre mía, santas vueltas por castillo. Madre mía, santas vueltas por castillo, hijo. Pato del viaducto. Por lo menos estoy descubriendo ubicaciones flood estas. Ya me detendré más en detalle a explorar y demás. ¿Vale? Vamos a irnos aquí a la misión principal. Claro, es por aquí, joder. Me cuesta porque, joder. Tengo que empezar a viajar más, yo creo, con las llamas flu estas. Porque si no, me cago en tal. Está en casa Cristo este hombre. Madre mía. O sea, he estado ahí esperando. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. ¡Plata duende! Runrock la usó para controlar al dragón. Pero, ¿pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts. Sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. El mapa del merodeador. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. El oído. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allá. Porque el mapa del merodeador lo considera, ¿no? Sílis Black, el padre de Harry, etc. Y el loco, la rata tuka. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, tan peligrosa es la biblioteca. Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. Pues muy bien. A ver qué tiene este por aquí escondido. Nada. Si es que son sosaínas. A ver si me ahorro una vueltita. Vale. Tienes que aprender el encantamiento flamígero para seguir esta historia. O sea, tengo que volver donde el friki este. No creo que pueda hacer esto ahora. Ya volveré. Vale, entonces. Ah, que la tengo bloqueada. Bueno, pues ya volveré. Me voy por ahí. Torre de defensa contra las artes oscuras. Aquí hay un cobre, ¿no? Sí. Cerradura de nivel 1. No entiendo lo de los niveles. No entiendo lo de los niveles. ¡Otro Michi! No hay más que Michis por el castillo. Claro, serán de los alumnos. Estaría bien poder ver un sapo. Igual hay un trofeo desde Acaricia 250 Michis. ¿Eh? ¿Os imagináis? Coño, está lloviendo. No he visto la lista de trofeos, la verdad. Del juego. Vale, y... No tengo el encantamiento flamígero. Entonces no puedo hacer nada hasta que no lo obtenga. ¿Y cómo obtengo el encantamiento flamígero? Es una pregunta... Interesante, ¿no? Centro de operaciones. ¡Uy, mira! ¿Dónde estaba la hoja? Se me pierden las hojas. Vale. Mierda. Vale. Esta tiene una misión secundaria. Vale. ¿Y cómo aprendo yo el encantamiento flamígero? A ver, Leora. Lenora. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Un poquito. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Tiene su cara de loca. Si yo no conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. ¡Rebelio! Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. ¡Lumos! Ese sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. Encuentro la ubicación representada en el cuadro. Vale. Es aquí abajo. Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? ¡Rebelio! Mira. ¡Aquí! ¡Vamos a devolverte a tu cuadropolilla! Vale. Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del marco vacío. Vale. Me suben de nivel estas cosas, pero son... Son como eso, misión secundaria, ¿sí? Habla con Lenora Everlyft. Joder. Se ha subido para arriba la muy puta. A ver. Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? Pues usando un poquito la inteligencia. Un poquitito. Ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima estaba a punto de resolverlo. Sí, se te veía. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. De nada, ¿eh? De nada, simpática. La polilla. Tendría que haberlo visto. Sí, son misiones secundarias. Efectivamente. Pues nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si de verdad es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal justo por aquí o seguir viendo vídeos justo por acá. O las dos a la vez, chicos. Os espero en el próximo, como siempre. Un saludaco a todos.